Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer algunos tragos típicos para conmemorar un nuevo aniversario patrio Sabemos que vamos a pasar unas fiestas bastante distintas este año Así que por medio del departamento de cultura les voy a mostrar un poquito más de las tradiciones chilenas Y hoy día vamos a partir preparando un trago que se llama piguelo El piguelo se hace en base a chicha, puede ser dulce o puede ser también un poquito más fuerte Lleva harina tostada y también se puede endulzar Lo clásico es que se endulce con alguna miel frutal Puede ser miel de sandía, miel de melón, miel de papaya, etc. Pero si no cuentan con miel pueden endulzarlo con azúcar O también pueden endulzarlo con endulzante líquido, stevia, para conservar un poquito la línea Bueno, para preparar este trago vamos a necesitar un litro de chicha Yo voy a ocupar para estas cantidades 100 gramos de harina tostada Y 100 gramos de miel de sandía Le vamos a dar un toque un poquito más bonito a nuestra preparación final Y vamos a humedecer el borde de nuestro vaso choquero Que es el que vamos a ocupar para la presentación final Y le vamos a dar un toque un poco más gourmet, digámoslo así Entonces, pasamos nuestro choquero por la miel Y después lo pasamos por un poquito de harina tostada Y nos va a quedar el borde así con un toque más delicado Bueno, para seguir preparando este trago Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra miel al jago con la chicha Y posteriormente vamos a agregar toda nuestra harina tostada Y vamos a empezar a devolver Este trago, probablemente para las personas que son de la misma de la mía Un poquito más de 30 Probablemente sus papás o sus abuelos también lo preparaban mucho Es un trago muy rico, es bien criollo, bien típico de nuestra nación Y tiene un sabor bastante... Al hacerlo con miel queda con un sabor mejor que si lo hiciéramos con azúcar o con endulzante Y eso, este trago es sumamente fácil de preparar Ahora que ya está todo mezclado Lo vamos a servir en nuestro choquero Se sirve así, bien llenito Y este viene siendo nuestro piguelo Que lo disfruten Vamos a continuar con nuestra sección de tragos típicos nacionales El siguiente que vamos a preparar es uno que todos conocemos ya bastante bien Es buen amigo de la juventud en las fondas Es el tradicional terremoto El terremoto es un trago hecho con helado de piña, granadina, pipeño Y se le puede adicionar un shot de fernet Pero el fernet hace que quede un tanto amargo Y lo podemos cambiar por algún shot o un pequeño o mini shot De algún destilado Pisco, ron, whisky, etc. Bien Para preparar este trago Vamos a usar esta copita que la encontré bastante bonita para la presentación Y vamos a adicionar una buena porción de helado hacia el fondo de la copa Ya Posteriormente vamos a agregar un poquito de nuestra granadina Vamos a continuar con lo que es el pipeño Podemos terminar con un poquito más de otra pequeña bolita de helado Adicionamos nuestro shot de destilado en este caso porque no tengo fernet Y terminamos con unas últimas gotitas de granadina para darle color Y a esto le vamos a poner dos bombillitas Y aquí tenemos nuestro terremoto Que lo disfruten Y para finalizar nuestras clases de coctelería nacional Vamos a terminar con un trago que también es muy típico Muy cotizado en todos estos eventos sociales que hacemos en la comuna como los bingos Y es el tradicional navegado El navegado lleva azúcar, vino tinto y rodajitas de naranja Ya Ya, vamos a partir poniendo una ollita en el fuego Y vamos a meter en ella un litro de vino tinto Y a este vino le vamos a adicionar 150 gramos de azúcar granulada Este vino hay que esperar que hierva y que evapore una gran cantidad de alcohol para poder servir Ya, lo vamos a dejar un tiempo aquí hasta que evapore todo su alcohol Bien, a mitad de camino tenemos que tirar un poco los vinos O si tienen un soplete, ponerle fuego con un soplete Y esperar que se evapore el alcohol Eso es hasta que la llamita que está aquí, que se ve, ya se apague Una vez que ya evaporamos todo el alcohol Cuando ya no prende más la llama con el soplete o un fósforo Apagamos el fuego Y aquí en esta tazita, porque normalmente el navegado se sirve en una taza o en un tazol Le pusimos una rodajita de naranja para que se viera más bonito, más gourmet Y le vamos a agregar también al fondo Dos rodajitas de naranja para que tenga un sabor bien cítrico Y vamos a empezar a agregar nuestro vino evaporado Bueno amigos, y aquí tenemos nuestro último trago típico, el navegado Espero que hayan disfrutado más clases de costelería chilena Y aquí se los dejo para que lo preparan y lo puedan disfrutar de su casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!